En un minuto pueden ocurrir muchos eventos repetidos, ritmo, movimiento, arte. Yo lo dejo todo en un minuto, sobre las tablas, sobre mis zapatos. Conozco la realidad de otras personas que no tienen más elección que dejarlo todo en un minuto. Son perseguidos por su raza, religión, por pensar o ser diferentes. La mayoría no tienen casa, no poseen un empleo seguro y en ocasiones son obligados a separarse de sus familiares para siempre. Tómate un minuto para ayudarlos a reconstruir sus vidas. Ponte en sus zapatos.